¿Ya vieron quién está aquí? Es la perrita que trajo Bruno. Estos son mis zapatos. Bueno, mis tenis. Esta y chellina. Bueno, para los que no conozcan la historia, estos tres perros son callejeros. Sí les doy comida, agua, como podrán ver refugio, porque son muy especiales, porque se portan bien, porque no hacen desastre dentro de la casa y cosas así, ¿no? Bueno, la que siempre está aquí es Gina. Sí, la naranjita. Y este chelino luego se larga y se pelea y luego llega herido, pero pues se va a veces uno, dos, tres días. Luego estas fueron unas semanas. Bueno, la última vez que se perdió, trajo a esa perrita negra que ven ahí. Yo le puse el nombre Chiquis. Y pues como no sé cómo se comportan, no, Gina, no hagas eso. Este, no sé su carácter ni nada, pues no la puedo tener en la casa, porque no sé si vaya a mordisquear los cables o mordisquear aquí, por ejemplo, mis tenis y cosas así, ¿no? Entonces, pues ahorita acaba de pasar algo bien, bien curioso. O sea, yo le doy de comer esta perrita cada vez que la veo en la calle. Este, le doy de comer. Le digo, vente para acá, para que comas y bebas y después la echo, ¿sí? Porque no sé, este, lo repetí, no sé cómo se comporte. Y pues ahorita les acabo de dar de comer. Gina juega mucho con ella. Bruno, este, se lleva bien con ella. Ahorita, este, pues hice lo de costumbre, ¿no? Este, la, la, la corrí. Dije, ya, ya vete, ya vete, este, ya, yo no puedo estar aquí. Pues no me van a creer que, que en cuanto la corrí, estos dos mugrosos la siguieron. Ja, 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 ja. Y me estaban haciendo como una protesta. Ja, 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 ja. Y ahorita aquí están, los tres juntitos. Ahí, este, a ver si controlan a esta nueva niña, porque no sé, este, no sé qué edad tenga. Yo creo que ya tiene más de un año. O sea, sí, está ya teniendo perritos, pero no sé. Chiste es que ya se pusieron de acuerdo y estos dos ya la aceptaron como parte del grupo. Y, pues, este, ni modo, ya me, ya me chingué. Y hasta ahí, Chiviji me hizo burlar. Pues estaban los tres afuera, en la puerta. Y el viejo empezó a decir, este, los perros unidos jamás serán vencidos. Y, pues, ni modo, los tuve que dejar entrar a los tres, porque como que quiere llover. Dije, no, no quiero que se me moje. Pues, bueno, ahí, este, a ver cómo se cerró esta perrita. Les digo, les voy a repetir, son callejeros, no los puedo tener encerrados. Así que esperemos que esta perrita sea igual de inteligente que estos dos y no dé lata para que yo trate de cuidarla tan bien como ellos, ¿vale? Nos vemos. Bye. Y recuerden, la nueva perrita se llama Chiquis.